WhatsApp ha implementado una mejora en su aplicación de mensajería por la que ya permite cargar archivos de hasta 2 gigas para compartirlos a través de los grupos. Esta innovación se une a la llegada de las reacciones a los mensajes con neumaticonos. La compañía tecnológica comenzó a finales de marzo una prueba en Argentina con la que permitía a los usuarios enviar y recibir archivos de hasta 2 gigas, un salto respecto al límite de 100 megas que permitía entonces. Otra novedad que llega a los grupos son las reacciones a los mensajes. Esta función permite expresar con emojis lo que provoca un mensaje determinado y está disponible en la última versión de la aplicación. WhatsApp también ha indicado que está trabajando en la ampliación del límite de las personas que pueden participar en un chat grupal para que ascienda a 512.